Soñador ¿Qué pasa si quiero a ti? ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Juntos Juntos los dos ¡Está bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lucero, Abuel! ¡Ve tu clave! ¡Y Maricita Cláver! ¡Sóñame! Quiero decirte Cosas bonitas, luces divinas Cuando me invitas Esas caricias que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir Y vivo para todo Recuerda que yo también que me viste así Y con tus palabras yo me convencí De que nuestra vida no hay lo que sufre Y que nuestra historia nunca tenga un fin ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que No quiero estar siempre contigo Me harás ver Juntos Juntos Muy juntos los dos Soñador Sube Sube Quiero decirte Cosas bonitas Luces preciosas Cuando me invitas A compartir La vida junto a ti Me siento muy feliz De repente sonreír Con esa carita que me gusta a mí Eres tan hermosa Y eso que pienso en ti No te alejes nunca No dudes que ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Juntos 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 los dos ¡Uy! ¡Uy! Lucero Y Marisita Clave Eso es el cielo Un sueño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.